Alex Cano ganó la clásica Marco Fidel Suárez este fin de semana y con esa victoria demostró que se acerca a la condición física necesaria para ser protagonista en la Vuelta a Colombia con el equipo orgullo antioqueño. Nos faltará quizás un poco de ritmo, pero el recorrido de la Vuelta a Colombia creo que nos favorece, esas etapas planas pueden ayudarnos con esto. Lo que sí es cierto es que estamos llenos de energía y de motivación. Los triunfos recientes no borran el recuerdo de los meses difíciles que pasó al inicio de la temporada. A principios de marzo Alex Cano se vio involucrado en un accidente durante un chequeo ciclístico. Esto le produjo una fractura en el fémur izquierdo que lo alejó dos meses de las competencias con el agravante de que aún no había firmado por ningún equipo esta temporada. Uno reflexiona y se da cuenta de las cosas que pierde cuando está aliviado y cuando tiene la salud, las cosas que deja de hacer. Y yo creo que eso lo saca uno más fortalecido y es un arma desde luego para tener en cuenta y salir más fortalecido de todo esto. Alex Cano, quien estuvo un año con el Team Colombia en la temporada 2015, será el capo del Orgullo Antioqueño para la Vuelta a Colombia, que iniciará el próximo lunes y tendrá cubrimiento periodístico de Noticias Telemedellín.